Y si es que yo te digo bandal, tú me dices best, dice bandal, dice bandal Si es que yo te digo bandal, más fuerte dices best, dice bandal, dice bandal Rompo las náscaras, son todos tijicópatas Prudópatas con ritmos pesados, así que ponte mal Ready pa' lo que se viene, bombas de hip hop y rock Toma si no ciega el grupo, salta de la moneda Una y demencia verbal dentro de los textos El picador, estos de supuestos y textos de rap Tiene ese frigador, todos de esos malacuatos Ederribar en mi tarjeto, no le hace breaking hot Hayamos falla, buena y asumando la furada Y en toda batalla, vayan perdón al correzal Ovi que es sonar frecosa y muy suave Con esta crema niega y su paracostas fursis Vuelven las barricas, vuelven las barricas, vuelven las barricas Salada, 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 salada Salada, 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 salada Salada, 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 salada Recitándolo, vuelven las barricas, reventando el pecho De corte los tiros, que corte los tiros, que corte los tiros, que corte los tiros, que corte los tiros Hasta que no hay mal invierno por todos tus shows, man ¿Cómo va tu cariño? La chara no por el coro, la chara no por el coro Ya, yo ¿Cómo va ese abrio si no van a cambiar? Si piensas en ser serio sin poder alimentar Ese es el abrio de tanto serían penalizados El mundo se pone en ello si no lo pueden recordar ¿Cómo lo sabros si no van a cambiar? Si piensas en ser serio sin poder alimentar Ese es el abrio de tanto serían penalizados El mundo se pone en ello si no lo pueden recordar ¿Qué? ¿Cómo dicen? Piensas que van a llegar alto Pero hasta ahora no pisan tiernas en comandantes Dentro de mi círculo de guerra Personalidad es ley y por eso no saben si era Donde se conciera o mejor si la boca me la cierra No estoy volando en un trago actual y llaman podrido Por no ser en boca de concentración Los sentidos poseídos no tienen caparazón No es capaz de romper todo pierde la destinación No te he tenido Revení sin referí Me referí a tus redes y sin referí Tío Me pego en tiempos Tío Me pego en tiempos Sabes que me quiero Diverso fui un frío Y me voy a cambiar Si piensan en ser sabio Si podré alimentar Ese cerebro de tanto serían penalizados El mundo se pone en ello si no lo pueden recordar ¿Cómo les hablo si no van a cambiar? Si piensan en ser sabio sin poder alimentar Es el cerebro de tanto serían penalizados El mundo se pone en ello si no lo pueden recordar Y si no te digo banda, en turno me dices que, dice banda, dice banda, si no te digo banda, en turno me dices que, dice banda, dice banda, dice banda, ay, eso es mi corda, una huya hermano, por este ángelito, una huya, una huya, una huya, una huya. Hola, 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 hola. ¿Usted lo avasa o no? Que lo cons ze que no mas, ¿porque lo Marx y lo Marx que lo Jones? No, 10 docks bueno, no. Deja, voyiesz que macho который, manuero, me heism biri. de algo, me he dado cuenta de algo, me he dado cuenta de algo, con dos años, aprendiste que no da risa un chiste que no entiendes, que cuando hay necesidad la similidad también se vende, que la inestabilidad emocional solo depende de que te ames tu primero para querer a la gente, se distorsiona el concepto de la amistad, el cerebro funciona y por efecto tiene que pensar que se confunde lo fundamental y la necesidad ya que la gente hoy esté en todas pero no cuando estás mal fue muy difícil para mí obtener respect sobre todo si deben y te juzgan por el aspecto causó una crisis cuando supe que había un juez que salió de pesca con una red llamada internet, no un manantial donde se acabaron las gotas e intenta abrigar un sol pero solo se siente no tan deslumbrante gracias al sol que la luna usó de nota ya que no hay jueves de patas cuando te las dejan rotas 20 meses la luna no puede callar la rata del cerebro de una poa y se está en la tierra y hoy me volví la nueva luna no sé si me volví o me lo digo y me permite si me ha parecido combatí los huevos y nunca y no sé que tú sino elécita y que para ir a lucir si me ha parecísimos los huevos y muy discreedent si vino el helado perdido voy a pulsa siento el espíritu trae ese credo de la monadice se siente confundido entre las pizzas porque sabe que a cuantos divertidos más que el que lo superliza que una campaña solo parece que a su porte da un manchazo hizo no olvidar los bolos este Dios me pone a la friandad para empezar a pisar el piso donde suelen matar timolos hago una bulla por el hip hop hago una bulla 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 este Dios me pone a la friandad veinte y dieciséis si es que yo te digo banda el fuerte me dices ven dice banda dice banda si es que yo te digo banda el fuerte me dices ven dice banda dice banda si digo papicha dices una vez más papicha papicha una vez más gracias gente muchas gracias me despido así un 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 un